El día miércoles tuvimos la reunión de Comisión 1, en la cual se hicieron presentos funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, vino el Ministro de Justicia, vino el Secretario de Gobierno, Alejandro Ledesma, y la idea era empezar con la discusión de los dos proyectos que está llevando adelante el Ejecutivo, que tienen que ver con la reforma política, por un lado el proyecto que tiene la posibilidad de implementar lo que es la boleta electrónica para el acto de elección, y por el otro lado lo que tiene que ver con la introducción de las denominadas PASO, que son las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y centralmente la exposición de los funcionarios del Ejecutivo se centraron en poder explicar cómo vinieron trabajando con el resto de los partidos a los cuales pusieron el proyecto en relación a lo que tiene que ver con el sistema de boleta electrónica. Comentaron la experiencia que tuvieron porque convocaron, invitaron a una empresa estatal de Río Negro, Altet, que es la que también tiene un sistema de boleta electrónico, para que pueda, mediante un ejemplo, es decir, claro, concreto, explicar y que se pueda entender cuál es la intención del proyecto cuando hablamos de boleta electrónica. Explicaron que en esa presentación que se hizo, lo que consiste es una pantalla en la cual está la oferta electoral, están las distintas, es decir, boletas o partidos que participan, por eso la idea del proyecto es reemplazar la boleta a papel por una pantalla, en la cual está en cada una, una pantalla digital, en la cual está en cada una las boletas. Explicaron que el sistema que tenía Altet, una de las alternativas que proponía era poder votar con una tarjeta magnética que se entrega cuando uno se apersona ante las autoridades de mesas, acredita su identidad conforme al padrón, le entregan la tarjeta magnética, con eso ingresa el 4 oscuro, eso lo habilita a votar una sola vez y emite el voto que le sale el soporte papel donde el elector va a poder verificar que efectivamente es la elección que hizo en cada uno de los estamentos y eso junto con la tarjeta magnética y el soporte, digamos, con la constancia de papel, es lo que se introduce en la urna. La idea de este sistema es justamente evitar las dos grandes cuestiones que se tienen que garantizar en todo proceso electoral cuando incorporamos nuevas tecnologías. Por un lado, lograr que no se pueda identificar al elector con su voto, que no haya manera de poder identificar al elector con su voto y por el otro lado también garantizar la auditabilidad del sistema, del resultado. Esto es, que todos podamos auditar el resultado, hacer el recuento de manera manual sin ningún conocimiento técnico específico. Y en cuanto a lo que tiene que ver a la discusión en referencia de las PASO, ¿cómo se está trabajando? Sí, en principio, si bien la reunión de comisiones estuvo orientada a la presentación de lo que sería el proyecto de boleta electrónica y lo que vino trabajando, generó, sí, en el seno de los legisladores el debate también en los otros proyectos que presentó el Ejecutivo que tiene que ver con la introducción de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. En esto, uno de los mayores cuestionamientos que se hacen es que implica una inferencia en la vida interna de los partidos. Lo cierto es que nosotros tenemos que a nivel nacional desde el 2009 con la sanción de la ley se viene implementando y no significó ni la desaparición de la vida interna de los partidos, los partidos siguen eligiendo las autoridades conforme a sus estatutos. Lo único que posibilita las PASO es abrir, generar mayor democracia y transparencia en lo que tiene que ver con los procesos de selección de candidatos por cada partido. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que, como está nuestro diseño constitucional, los partidos son quienes tienen el monopolio para la presentación de candidatos. ¿Qué significa esto? Una persona no puede presentarse como candidato a cualquier estamento de representación política si no es a través de una estructura política partidaria. Entonces, lo que se persigue es lograr una mayor participación de la ciudadanía para lograr democratizar ese aspecto de lo que tiene que ver con la vida de los partidos políticos. Y centralmente también tiene esta otra doble función que yo también la rescato. Es, por un lado, que uno tiene también que garantizar que el elector pueda conocer la oferta electoral. Uno para saber, para votar, necesita conocer cuál es la oferta que tiene. La gran cantidad de candidatos o la gran presentación de partidos muchas veces compila que el elector conozca a ciencia cierta qué oferta electoral se le presenta o toda la gama de oferta electoral que se le presenta. La posibilidad de tener las pasos es una instancia más en la cual el ciudadano común conoce a los precandidatos. Hay una instancia previa a una elección general de campaña en la cual uno tiene una posibilidad más de conocer toda la oferta electoral y llegar a las elecciones candidates con un conocimiento mucho más certero de la oferta que tiene. ¿Y se pudo avanzar en este sentido en cuanto a lo que es el proyecto en sí, en la discusión de la legislatura? Se generó una primera discusión inicial. La idea es poder seguir avanzando, si bien es cierto que lo destacable del Ejecutivo es que también otro de los cuestionamientos que se hacen es que siempre en las elecciones llega el momento de las elecciones y se plantean las discusiones en torno a los inconvenientes que presenta, la necesidad de reformar determinados sistemas, pero pasan las elecciones y todo sigue igual, no se discute. El gobierno de la provincia, a través de Rosana Bertone, dijo va a dar la discusión, el primero de marzo presentó los proyectos y lo importante es empezar a dar la discusión. Y lo cierto también es que si bien tenemos tiempo, también tenemos que ser claros que va a llegar a un punto en el cual nos va a correr el tiempo y vamos a tener que tomar una definición al respecto porque necesitamos también del tiempo necesario previo para poder dar a conocimiento de toda la población de los cambios que se van a implementar si se llegan a sancionar. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos sancionar esto un mes antes del proceso eleccionario, tiene que ser con el tiempo necesario para poder llegar a toda la ciudadanía explicándole cómo se va a votar, cuál va a ser el sistema y bajo qué reglas se va a llevar adelante una elección. Gracias.